Veamos cómo se están comportando las exportaciones de bienes y servicios de Uruguay. Sí, siempre importa saber cómo se están moviendo también nuestros competidores y quiénes son nuestros mayores clientes, si se quiere. Hoy les dábamos que el canciller, por ejemplo, está viajando en estas horas para China, un mercado importante para Uruguay. Luis Custodio, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas noches. Mucho nos importa China cuando hablamos de exportaciones de bienes, sobre todo. En servicios, los clientes son otros, los más importantes. Pero precisamente, generalmente hablamos de exportaciones de bienes. Hoy tenemos felizmente la posibilidad de contar con estadísticas robustas y sistematizadas también de exportaciones de servicios a través del U21. Estas últimas se dieron a conocer precisamente esta tarde. Por lo tanto, podemos hablar de bienes y servicios. Todo aquello que producimos para que se consuma en el exterior. Y es tan importante como que sumados bienes y servicios, con la última referencia, año 2022, en cuanto a exportaciones, son 22.600 millones de dólares. Es más de un tercio del Producto Interno Bruto Uruguayo, para tomar como comparación, según estas cifras de Uruguay 21. Es mucho. Un país pequeño, con una economía abierta, que depende mucho de ese ida y vuelta con el mundo. Hablemos primero de las exportaciones de bienes y en esta primera placa vamos poniéndonos en contexto. Año récord, 2022, bienes, estamos hablando. En la gráfica podemos ver un crecimiento casi continuo hasta el año 2014, que lo vimos durante mucho tiempo. Con los precios internacionales de las materias primas estuvieron bien arriba. Después viene un periodo de cierto estancamiento, que es el que tenemos ahora graficado allí, de 2014 en adelante. Sobre todo en divisas generadas por exportaciones. 2020, un año flojo en pandemia. El repunte de 2021 y un fuerte empuje para el récord del año 2022. Más de 13 mil millones de dólares, incluyendo zonas francas en cuanto a las exportaciones de bienes. Sin embargo, ese muy buen dato que podemos manejar a nivel de información anual, esconde otras cifras que quizás no sean tan positivas si lo miramos por mes. Vamos a la siguiente placa y allí tendremos la posibilidad de observar el segundo semestre del año pasado y los primeros tres meses de este año. Acá vemos las exportaciones, pero como decíamos, el dato mensual en la comparación interanual. El viento de cola que empujó las exportaciones de bienes uruguayos duró hasta agosto del año pasado. Ahí empezó a caer dos causas, especialmente menor demanda, sobre todo de China, y problemas con la oferta en un contexto complicado para la producción agroindustrial, sequía mediante, ¿verdad? Bueno, en los últimos siete meses interanual, fíjense ustedes, solo un mes. Enero muestra crecimiento y fue tan solo 2%. El resto fueron sistemáticamente, en la comparación interanual, caídas. Marzo fue mejor que febrero un poquito, pero está lejos del dinamismo del año anterior. Dicho esto, entonces, vamos a la información desagregada. Por ejemplo, de los rubros estrella, aquellos sectores que generalmente encabezan el rating en cuanto a las posibilidades de exportación y colocación en el exterior de parte de Uruguay. La gráfica nos muestra la evolución anual en prácticamente los cinco rubros destacados, carne, celulosa, soja, lácteos, arroz. Se observa el quiebre del año 2020 y el nuevo impulso pospandemia. Pero si vamos poniendo la lupa y vemos el cuadro que está junto a la gráfica, así debajo, ahí vemos la evolución del primer trimestre de este año, comparado con el mismo del año anterior. Caída fuerte en la carne, más aún en la soja, notoriamente golpeados por la sequía. Me refiero al cuadro y los últimos, los primeros tres meses de este año, ¿verdad? Como contracara a esos dos rubros, carne y soja. Hay una recuperación interesante de arroz y lácteos. Y un fuerte empuje para la celulosa que viene repuntando a niveles récord. Estos son los rubros de mayor peso. Entre los cinco representan seis de cada diez dólares que ingresan a Uruguay a través de las exportaciones de bienes. Pero vale la pena destacar acá otros rubros, aquellos que han destacado también en los últimos años, y lo vemos en la siguiente placa. Tienen un impulso muy particular. La barra que sobresale en la gráfica por encima de las demás, son los concentrados de bebidas de la planta de Pepsi en Colonia. Está bajo el régimen de zona franca, sí, pero la información de Uruguay 21 toma en cuenta esos rubros. Otro sector que viene creciendo, los automóviles que se arman en Uruguay, se colocan en el Mercosur. También aparece el sector farmacéutico con buen impulso. Los otros dos, energía eléctrica, también colocada en los países vecinos, Brasil y Argentina, y la exportación de animales en pie. Vista la evolución año a año en la gráfica, en el cuadro que tenemos abajo, ahí vemos el primer semestre de este año. Pegó un salto a la colocación de animales vivos, se multiplicó por siete en este primer trimestre. Esas son cuestiones estacionales también, después hay que verlo en el año. Se duplicó la venta de energía eléctrica, hay un moderado crecimiento en automóviles y farma, y una pequeña retracción en los concentrados de bebida en los tres primeros meses de este año, después del fuerte crecimiento que veíamos trae desde el año 2022, el año pasado. No es nada despreciable este conjunto de sectores, porque entre todos representan el 15% del total de lo que colocamos en el exterior. Sectores emergentes, nuevos, no tradicionales algunos de ellos, que están dando una medida de impulso en cuanto a las exportaciones. Otra mirada interesante es ver qué pasó en materia de socios comerciales. Leo recibe referencia recién a China, que es indudablemente el más destacado. Es el gran socio comercial de Uruguay, pero el Mercosur en conjunto, y especialmente por el crecimiento de Brasil, superaron al gigante asiático en el último año. Después viene la Unión Europea, más abajo, creciendo en 2022 Estados Unidos. En el cuadro vemos el trimestre enero-marzo, en mayor o menor medida todos crecen, excepto cuál precisamente el más importante, China, que cae fuerte, como pueden observar allí. Entre el Mercosur, China, Estados Unidos y la Unión Europea, está la mitad de lo que vendemos de bienes al mundo, desde los sectores agroindustriales, manufactureros y demás, que producen bienes que se colocan en el exterior. ¿Cómo sigue esta historia? Veamos una gráfica más para poder tener ciertas perspectivas. La Organización Mundial de Comercio publicó hace apenas un par de días su informe sobre comercio mundial 2022, las previsiones del próximo año. Está empujada hacia abajo el comercio a nivel mundial por los efectos de la guerra en Ucrania, una inflación que es persistentemente elevada, los rebotes de COVID en China, el endurecimiento de las políticas monetarias, hay incertidumbre en los mercados financieros, según OMC. Ante todo esto, se prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías crezca solamente 1.7% este año, tras un aumento de 2.7% en el año 2022. Como pueden observar, hay una desaceleración allí. Ese dato de 2022 resultó un incremento inferior a lo previsto, dado el freno que se fue generando en la segunda mitad del año, y sobre todo lo observan así en la gráfica en el cuarto trimestre del año pasado. Para América del Sur, la Organización Mundial de Comercio espera un 2023 similar a 2022, prácticamente sin crecimiento para nuestra región. Como referencia local, lo que podemos darles es la última proyección oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, que ubica las exportaciones con una variación en dólares, para este año en relación con el anterior, con una caída aproximadamente del 2%. Y en breve vamos a tener un ajuste de estas estimaciones cuando conozcamos el proyecto de ley de rendición de cuentas. Un elemento adicional... Pero la economía de Uruguay va a crecer, Luis. La economía de Uruguay... 2,5 creo, algo así. Quizás menos, en el entorno del 2% y todavía algo por debajo puede ser. Sí, sí, sí. Eso es lo que vamos a tener como crecimiento de la economía en conjunto, que no es lo mismo que las exportaciones, ¿verdad? Los precios internacionales son una variable clave, como decíamos. China crece poco, principal demandante de productos uruguayos. Hay otros mercados que también han menguado en sus demandas. Y el otro componente es los precios. Y es lo que tenemos acá, precios de los alimentos. Este es un indicador que lo elabora la FAO. Primero está la evolución año a año. Ahí vemos claramente cómo los altos precios ayudaron al año récord de las expo de Uruguay. Eso fue en 2022. La penúltima barra para 2023. La proyección no es tan buena. Y la otra gráfica, la línea, es el dato mes a mes, que nos muestra claramente una tendencia a la baja de los precios internacionales. Este índice, tengamos en cuenta, contempla cinco rubros, algunos de ellos clave para nosotros. Carne, azúcar, lácteos, aceites vegetales y cereales. Ese es el panorama para los bienes, que tienen algunas cuestiones de las que hay que preocuparse. Incesivir un hombre financiera, como decíamos. China, que todavía no levanta y no incrementa su demanda, con rastros aún de crisis COVID. Algunas dificultades en los precios que son indudables. Pero para terminar, con un poco más de positivismo, vamos a ver los datos del sector servicios. Y allí tenemos, sí, muchas cosas para celebrar. Crecen fuerte todos los rubros de las exportaciones de servicios de Uruguay. Un 47% en conjunto en el año 2022. Si bien los servicios no tradicionales venían capeando el temporal bastante bien durante los años de pandemia, fueron muy resilientes, ¿no? En el caso de los servicios tecnológicos, empresariales, financieros, la consultoría, las telecomunicaciones durante los años de dificultades en pandemia siguieron creciendo. Bueno, la diferencia de todos modos en 2022 no se basa tanto en ese crecimiento que ha sido sostenido, sino especialmente en los rubros de servicios tradicionales, gracias al turismo. Porque todo lo que ofrecemos y consumen, aquellos que llegan del exterior, en definitiva es una exportación de servicios. Y por eso, ahí tenemos un impacto importante. Y una placa más después de esta, para ver los últimos datos que se dieron a conocer hoy, acá tenemos dos de los rubros que son clave. Por un lado, el turismo, como decíamos, con el rebote post-pandemia, que es notorio en esa gráfica de Uruguay 21. Por otro, dos sectores que son muy pujantes y que vienen creciendo año a año, la informática y las telecomunicaciones. Pero también pasa con otros servicios globales, como pueden ser empresariales, financieros y demás, que también están teniendo un muy buen desempeño últimamente. Hay mucho para crecer en materia de exportación de servicios. Lo vienen haciendo muy bien. Y esa es la mejor cara que tenemos para mostrar a propósito de la colocación de bienes y servicios uruguayos en el exterior. Muchísimas gracias, Luis.